Díname, con el poder del Espíritu Santo, levántate, ánimo Alaba y gózame en el Señor, con la música y la palabra Díname, con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, San Pablo lo repite Dios es amor, búscalo y verás En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan Quiero Señor, cantar de alegría Quiero Señor, amarte noche y día Quiero Señor, apoyarme en mí Porque me amaste primero, tu amor me ha creado y vigilas por mí Porque me amaste primero, tu amor me ha creado y vigilas por mí Canto al saber que eres mi amigo Canto al saber que siempre estás conmigo Canto al saber que me ayudarás Que aunque de ti yo me olvide, jamás a tus hijos nos olvidarás Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, San Pablo lo repite Dios es amor, búscalo y verás Porque Dios es amor Porque Dios es amor Dios es amor, y verás Padre, Dios es amor Dios es amor Amén Y verás Dios es amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así vamos a saludar a todos y cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios. Saludamos a nuestros hermanos en Inglaterra, también nuestros hermanos en Chile, Costa Rica, Alemania, Holanda, Francia, Estados Unidos y por supuesto parte de la República Mexicana. También nuestros hermanos por Facebook que ya están reportando. Ponemos a los pies de Jesús sacramentado todas sus intenciones y necesidades. Y así nos vamos inmediatamente a nuestro primer segmento que es la Coronilla de la Misericordia. La Misericordia de Dios La Misericordia de Dios es más grande que la vida, es más grande que la vida. Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios. Si, caminando en el Señor tendrás alegría, hermano querido, hermana querida. La Misericordia de Dios es más grande que la vida, es más grande que la vida. Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor. La Misericordia de Dios, la Misericordia de Dios es más grande que la vida, es más grande que la vida. Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios. Si, caminando en el Señor tendrás alegría, hermano querido, hermana querida. Muy bien, gracias, gracias, pues antes de que den las 16, nos quedamos en las 15. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y entonces decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogar, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obvia y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pleato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Yo confío en ti. Oremos, 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 oremos. Papá Dios, cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de compasión es inagotable, míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia con el fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén, amén, amén. Muy bien, bueno, pues, este es Rosario de la Misericordia. Y a continuación, pues, Monseñor Pino Miranda, que nos dejó este material en este día 19 de abril, es lunes. Y este es el Santito, de manera especial, que intercede por nosotros. Es Santito. Bien, 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 pues, ahí tenemos, bien, esa dedicación, pero desde chiquitina. Eso es importante. Si no lo pones en la línea de la gracia de Dios, uy, después va a ser muy difícil. Y entonces vendrá lo que dice nuestro Señor, de que no lloréis por mí, llorad más bien por vosotros, porque vuestros hijos, porque se dirá, dichosos los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Esta es la realidad. Así de que, bueno, pues, como decía el difunto, ¿verdad, Sergio? Usted verá. Usted verá. Bueno, pues, vamos con nuestro tri, 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 salio. Entonces, ahora sí, en la fracción del pan. Bien, lisa, madrecita, lisa, como las ardillitas. Nada más que ahora no decimos en este nuevo día, sino junto a ti, al caer de la tarde. Esto es de Dynamis Vespertino. Gracias a la cochinovirus ya llevamos un año, madre. Un año en que, sí, o sea, 52 semanas completitas, ¿verdad? Junto a ti, al caer de la tarde, y cansados de nuestra labor, te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. Con la noche las sombras nos cercan, y regresa la alondra a su hogar. Nuestro hogar son tus manos, oh Padre, y tu amor nuestro nido será. Cuando al fin nos recoja tu mano, para hacernos gozar de tu paz. Reunidos en torno a tu mesa, nos darás la perfecta hermandad. Te pedimos, Señor, que nos nutras, con el pan que del cielo bajó. Y renazca en nosotros la vida, con la fe, la esperanza y el amor. Con la fe, la esperanza y el amor. Y hacemos la señal de la cruz, la oración de exorcismo más pequeñita, pero portentosa. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces, dijo la viejita, en su acto de constricción, Dios mío, no, primero. Oh, Jesús mío, en tus manos encomiendo mi alma. Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y ya se va el sol de fuego, tú unidad, luz perenne, eternidad santa, infunde tu amor en nuestras mentes, de mañana y de tarde. Rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con himnos referentes al Padre, al Hijo y a ti, Divino Espíritu, siempre la gloria. Que hasta aquí se ha dado eternamente. Amén. Y adoramos a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoramos, Dios Trinitario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los serafines, querubines y tronos, dominaciones, virtudes y potestades, principados, arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, 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 inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Y decimos, amante Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el eterno Padre y su unigénito Hijo, eres un solo Dios, una esencia trínea en las personas, yo te bendigo, adoro y venero, con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera, principados, arcángeles y ángeles. Te aclamo, santo, 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 divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo, precedido en el amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa, indivisible, eternidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente. Por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, amén, amén. Bien, abrimos la super mega cajita de las intenciones, Señor, apiérdate de todos nosotros. Y la ponemos en la presencia del Señor, con una confianza, como nos dice el Señor, Mateo 11, 28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Tomen mi yugo, y aprendan de mí, yo que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí, 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 todos los que están cansados y agobiados. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de, por aquí que se comunica la familia López, pidiendo por todas sus intenciones y necesidades. También vamos a incluir las intenciones y necesidades de Lupita, también Jacinta, Rosario Ramírez, Jacinta Arellanes, Guadalupe Castillo, pide por la salud de Gerardo Zavala, que se encuentra muy grave en el hospital por COVID. Ana Lola Núñez, tenemos a Rosy Campa, Lupita CL. Leeré, ok, hacen la pregunta que es bueno para la carnosidad en los ojos, me imagino. Su pipí. Las veces que pueda en el día tener un vasito de esos de tequilero o en algunas farmacias venden los lavaojos, que es como un jarroncito, nada más que está ovalado y queda muy bien en el ojo. Y pues ahí mantiene, rezando a un padre en eso, así como para darle tiempo con el ojo abierto y lo mueve. En un mes ya se deshizo la carnosidad. Tenemos también por aquí del Villara Ángeles, Rosario Ramírez, Ana Lola Núñez Juárez, Elsie Vázquez, también tenemos por acá, Doris Motis, petición por el eterno descanso del alma de mi padre, José Balanta Casanova. También tenemos a Elsie Vázquez, por este santo rosario, dice la misericordia, lo ofrezco por las almas benditas del purgatorio, las almas de Randel, niños y niñas y personas reveladas, dice. Lupita Cele, por los ancianitos y por la conversión de los sacerdotes y gobernantes y la paz del mundo entero. Luz Santillán, buenas tardes, gracias Papá Dios por un día más, pido por nuestras necesidades espirituales en el mundo entero. María Elena Reyes, dice Señor Jesús, hoy me pongo en tus manos, guíame Señor Jesús misericordioso. Elsie Vázquez, pide por todas sus necesidades e intenciones y también tenemos las intenciones y necesidades del Mi Pinto, también vamos a incluir a Jesús Canel, tenemos las intenciones y necesidades de Janet Mercado, Edith Pérez, dice por gracias Dios mío, dice por todo lo bueno y misericordioso que eres. Lupita Cele, por todas sus necesidades, Edith Pérez, tenemos a Lourdes Ángel, Maggie Lopgar, también Lourdes Ángel nuevamente, Rosy Campa, bueno y aquí contestó el padre, este Lourdes Ángel, tenemos por acá las intenciones y necesidades de Josefina Pérez, Edith Pérez, gracias por la salud de mi esposo, dice Conrado Flores, Oruguin Sánchez, por la conversión de la familia Moreno Sánchez, también tenemos por acá Sandra Ojeda, buenas noches, bendiciones a todos, Leti García, pide por el aumento de fe, también por su trabajo, la Divina Providencia y le socorro, Arturo Cruz, María Sepúlveda, por todos sus familiares, Rosy Jean, Elizabeth Elías Flores, buenas tardes Padre Reito, Madre Yasmín, todos en Montemaría, Dios los bendiga, bendiciones, pide por toda su familia, sus necesidades, intenciones, todos los enfermos, ánimas benditas, Lupita CL, dice vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, dice Jesús, tenemos a Sandra Ojeda, por la salud espiritual y corporal, tenemos a Estela Tapia, pide oración por Rosario López, que tiene cáncer, también tenemos las intenciones de Rosy Jean, dice buenas tardes Padre Reito, Madre Yasmín, Mari Jiménez, por todas sus intenciones, su matrimonio, tenemos también por acá las intenciones y necesidades de Sandra Ojeda, las ánimas benditas, tenemos a Mari OGM, ese Padre Santo, te pido tanto por mi esposo, por su conversión, por toda su familia, tenemos también a Elizabeth Elías Flores, por la salud espiritual, liberación y protección de sus hijos, por su hija y su esposo, por su mamá y familia, matrimonio, salmas del purgatorio, María Benítez, pide perdón por todos sus pecados, por toda su familia, dice por la familia materna y familia paterna, Mejía Benítez y Mejía Florian Benítez Sánchez, María Sepúlveda, que dice que es bueno para las cataratas en mis ojos, pues vamos a probar con el mismo, invento el remedio, con el pipí, lavarse sus ojitos, sí, y porque la catarata no es igual que la carnicia, sino se ve la córnea, sí, el iris, ya ni me acuerdo ahorita de las partes del ojito, pero pues sí, porque se va haciendo como la pupila de los cuajolotes o de los pollos, que le hacen así, eso es, sí, vamos a probarle en el nombre de Dios, con su gracia, para que esté muy bien, ¿qué más? Tenemos también a Lupita CL, por todas sus intenciones, José Montemaría, Edith Pérez, por, bueno aquí ya, Rosy Campa, tenemos también a Mari López, dice por todos los sacerdotes, a María Matos, Leticia García, tenemos a Guadalupe Castillo, por el Padre Francisco Javier Bautista, para que se haga justicia y sea en su caso, salga a la luz la verdad y pronto esté en su comunidad, Lola Vega, también tenemos por acá, las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos, por acá, un segundo, tenemos por acá las intenciones por nuestra página, tenemos a la familia Hernández pidiendo por sus hijas, sus necesidades, intenciones, también tenemos a Sonia Jiménez de Sacramento, California, saludos a todos en Montemaría, dice Dios los bendiga, oración por sanación interior de Samuel Cano, enfermitos, el fin de esta pandemia, santificación de los sacerdotes, Papá Francisco, indigentes, la paz y unión de la familia, todas las familias desamparadas y los más necesitados, la misericordia de Dios. Adela Sánchez, por la pronta recuperación de su mamá, Heredia Sánchez, Pasevedo, dice por la familia, dice en el Santo Rosario, de las seis de la mañana, por favor, muchas gracias. Entonces, tenemos las intenciones, es Dora Guzmán, pidiendo por la salud de su hermana, su mamá, toda su familia, su hermano y animas benditas, las intenciones de su corazón. Catalina Costa de los Olivos, por la salud propia y la de sus hijos, nietos, y por toda la juventud, eterno descanso de su esposo Pablo y también por su hermana Juana María. Animas benditas y sus demás intenciones. Entonces, incluimos las intenciones y necesidades de María Guillén del Soler, pide por la conversión de Daniela, la salud, necesidades propias por cada uno de sus hijos, la paz del mundo y conversión de los pecadores, vocaciones serotales y religiosas. Animas benditas. Mónica Polanco, dice por el eterno descanso de Javier Ortiz, dice que hoy cumple ocho añitos de fallecido, que Dios lo tenga en su santa gloria, por las ánimas benditas del purgatorio. Humberto de Guerrero, dice que Dios tenga misericordia y mande su salud. Karina Gabriela Querétaro, que Dios tenga misericordia, su salud. Yadira Vanessa por su salud, Leandro por su salud, Moisés, Trinidad, también María de Jesús, dice por la salud de la hermana Eloisa, Eloisa Mora Martínez, por todas sus necesidades. Ahora tenemos a Karina Gabriela de Querétaro, por todas sus intenciones. Esa irá de Amagzak Guerrero, dice por todas sus intenciones y necesidades. Juan de Dios, también por toda su familia. Patricia de Estados Unidos, pide por liberación, conversión, dice para Miguel, dice protección para sus hijos. Y así vamos a incluir por acá las intenciones y necesidades. Por acá me dice, pido por Adriana una gurrola, dice, para que Dios y la Madre Santísima le conceda la lucha, la dicha de ser mamá. También tenemos por acá, dice hola, mándeme los nombres, apellidos de las personas que le puede mandar. Ah, ok, te le mando su, este, la número de cuentas. También tenemos por acá las intenciones. Dice, ok, dice, dice Madre Yasmin, le puede preguntar al Padre Rayito si no es pecado, dice, que yo fui divorciada por lo civil y me casé de nuevo con mi esposo. Dice, dice, por la iglesia. No, no es pecado, nada más que puede tener problemas legales, pero dice que se divorció, ¿verdad? Sí, por la iglesia. No estaba casada por la iglesia, pero ya se casó por lo civil y por la iglesia. Ajá, sí, porque no puede casar por la iglesia si no antes está casada por lo civil. Ah, en México. Y si en otros lados es uno y, bueno, en fin, pero no, no hay problema, no. Ya confíese y comulgue como debía ser desde un principio. Muy bien, ¿qué más? No, tenemos por acá otras. Tenemos por acá también a Violeta y Martín de Texas. Dice, bendito Dios por su amor, por bendición. Tenemos por acá a Rocío Abías de Pachuca Hidalgo pidiendo por su mamá para que pronto vuelva a caminar. También por sus hijos, Ceddy y Ernie, por el eterno descanso de su esposo y su papá, por su salud de ella y por toda su familia, sus necesidades, animas benditas y todos los enfermos. Tenemos por acá también, dice, buenas tardes, Beatriz Adriana Borjas de Matehuala. Dice, por la salud de Rosy Borjas en Edina Hernández, por las almas benditas del purgatorio y por el eterno descanso de Agustín Borjas y José Jesús Torres. Tenemos por acá también, dice, híjole, ponemos todas sus intenciones y necesidades. Especialmente por todas las almas benditas del purgatorio. Tenemos también por aquí las intenciones y necesidades que nos mandan. No nos ponen el nombre, está por acá. Dice, por la recuperación de la niña Luana que pronto regresa a casa. Por la salud de Cleotilde Bello y por Silvestre Pérez, por todas sus necesidades e intenciones. Tenemos el sacerdote. Por acá nos mandan un buen de intención. A ver, por acá tenemos las intenciones y necesidades de la familia Cepeda. Tenemos también las intenciones y necesidades de Pilar de Denver. Bendecida tarde, Padre Rayito, Madre Yasmín y Todos. Madre Eli, damos gracias a Dios por un día más. Pedimos misericordia a Dios por el mundo entero. Tenemos por acá, dice, gracias Madre, no, ya me casé de nuevo por el civil y sí me confesé. Y voy a casar por la iglesia, aunque apenas se va a casar por la iglesia. Pero ya se volvió a casar por lo civil. Muy bien, muy bien. O sea, acá está después del... Ahora, no puede comulgar si están teniendo intimidad. O sea, mientras no hay el sacramento, pues sería ya no adulterio ni nada de eso, sino fornicación. Y que hay una diferencia por todo lo que le he preguntado a la gente, ¿verdad? Hay una diferencia en su relación y tema antes del matrimonio civil y ya con el matrimonio, perdón, con el matrimonio eclesiástico. Sí, padre, claro, pues ahí está la bendición, por supuesto. Muy bien. Ok, acá dice Doña Alma Guasón. Dice, Padre Rayito, ¿está en lo correcto? En Estados Unidos el matrimonio es válido, ya sea por lo civil o por lo religioso. No se tiene que casar por lo civil y religioso como en México. Sí, me tocó también en Dominicana. El matrimonio eclesiástico valía al gobierno también. Nada más que en un tiempo, un periodo de tres, cuatro meses, tenía yo que llevar... Bueno, yo no, sino el párroco, me tocó ya hacerlo alguna vez. A la oficialía, a lo que sería aquí el registro civil, los expedientes, las notificaciones del matrimonio eclesiástico. Y claro, el matrimonio civil, hay divorcio, pero en el eclesiástico continúa. Aunque ya el trámite de un divorcio civil, que habían recibido el sacramento del matrimonio, y por tanto, validez civil, pero se divorciaba civilmente, pero eclesialmente no. No, ahí ya se separaban los fueros, se llama la palabra, ¿verdad? Fueros. Bien, ¿qué más? Gracias, Almita, hermosa. Ya son todos. Bueno, pues acá estamos esperando a Madre Agri, mientras decimos que tu divina providencia, Papá Dios, nos conceda la salud que no hemos sabido cuidar, no olvide accidentes e incidentes terribles, enfermedades terribles, que son muchísimo más muertitos por las enfermedades de siempre. Que tu divina providencia nos conceda la ayuda, la limón del papacho, el ánimo, el sí se puede, échale ganas, a veces un sopatazo ahí para que se nos quite el sope. Y también conceda la sabiduría para discernir en tu divina voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena es de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Que tu divina providencia, Papa Dios, se extiende en cada instante y momento. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte. El Santísimo Sacramento. Muy bien. Preguntan acá, María Sepúlveda dice, padre, ¿qué pasa cuando hay adulterio? Ya que hay una persona cercana que está con otra persona. Pues, ¿qué pasa? Porque tiene un pecado grave que no haya cometido. Puede ser un adulterio doble cuando los dos amantes están casados por la iglesia, por ambas partes, ¿no? Entonces, pues, ese es adulterio. ¿Qué pasa? Quizás quiera preguntarme qué procede. En caso de, el matrimonio no se anula si no se mete una causa de anulación y que justifique la anulación. Por ejemplo, que era casado y te engañó, se llama dolo, o que iba por interés de la herencia de tu papá. Estoy hablando del caso de la mujer. Entonces, hay dolo. O, en caso de él, suele darse más. Mira, carajo. O le compres a mi hija o te mato. O ya sabes. No, pues, me caso. Entonces, eso es difícil de demostrar, pero invalida el matrimonio. O sea, no hay matrimonio. La anulación va en este caso. Pero aquí, pues, tienes derecho a separación. ¿Sabes qué? Tú sigue tu camino. Claro, ahí lo dice el Evangelio también y San Pablo. No le es bien casarse. O sea, el que se junta con una casada comete adulterio. Sí, ese sería el caso. Pero tienes derecho a separarte. Porque dices, es lícito al hombre separarse por cualquier motivo. Y dice el Señor, no. Solo en caso de fornicación. Aquí entra también la violencia doméstica. O sea, que es borracho, drogadicto y con esto golpeador. ¿Sabes qué? Húyele. Húyele. Y luego también, pues, que están enfermos y son paranoicos. Y ya viene así el caso de Ricky. Y... ¿Cómo se llama esta? Liz. Liz. Pues, él ya le andaban zumbando las orejas. ¿Por qué? Y en su testimonio, no lo puedo compartir porque es un testimonio público que hizo. Bueno, pues, así de... Es muy bonita. Liz, ahora que ya es más madura, pues, sigue siendo bonita. Pero de joven. Está una chulada de mujer. Entonces, el otro, drogado y todo, acá bien perdido. Entonces, este... Con un cuerno de chivo, así. Y ella, pues, este... Casi, casi que... Pues, me va a matar. Entonces, ahí, pues, la separación urgente. Gracias a Dios. Un amigo, el hijo de Carmelita, aquella de la renovación. Lo único bueno que ha hecho fue traer a su amigo. Y, pues, ahí tenemos un excelente matrimonio. Una excelente familia con dos hijos. Después, ella se dolía de que no tenía este... Ya no podía tener hijos porque, dada la situación, pues, se operó. Muy bien, directamente... Hay otro. Que si una mujer no puede tener hijos, si se quiere casar, ¿su matrimonio es válido o nulo por no cumplir con el objetivo de que pueda tener hijos? Pues, sí, pues, ahí, este, como que es... Puede, puede proceder. Pero ahí tiene que ser en la oficialía de matrimonios, en el Santo Tribunal Eclesiástico. Aquí, en Tijuana, pues, está en la calle Sarajeva y décima. O entre la décima y la once. Entonces, ahí en el edificio blanco, en el cuarto piso. Y él puede recomendar la nominación porque él o él o ella quiere tener hijos. Nos ha pasado. ¿Te acuerdas de esta, cómo se llama, de aquí, de los michelines? Vanessa. Vanessa. Pues, anuló su matrimonio porque el muchacho, muy guapo, muy acá, no quería tener hijos. Muy bien. Ahí sí tiene que ser el tribunal eclesiástico que va a determinar las causales para una nulación. Pero cabe, cabe la posibilidad si alguno de los cónyuges no quiere tener hijos. O puede ser un gran amor como esos matrimonios que, pues, es el amor, ¿sí? Que no sea materializado en los hijos, pero su amor es más grande que lo que le dijo el caná a Sara, ¿sí? La mamá de Samuel. Samuel, que mi amor por ti no vale más que el amor de 10 hijos, por ejemplo, ¿eh? Pero ya es un, 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 este, casuística se llama. Ya, inmediatamente, Almita Watson, estabas preguntando por tu super mega amiga, Madre Arely, aquí la tienen. Aquí estamos. Feliz y contenta. Feliz. Feliz. Por favor. Ya, por eso. Ya, porque ya, ya vamos a empezar. Porque ya ustedes hablaron mucho. Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura del libro del día de hoy Bueno, del día de hoy que estamos leyendo, ¿verdad? La mística ciudad de Dios Y está nuestra Madre Santísima también dándole una enseñanza a Sor María de Ágreda El modo debe de ser más perfecto, advierte, es que no ha de reconocer El superior disonancia que le disguste, antes que se le debe obediencia con satisfacción Que le conce que se cumple con prontitud lo que manda Sin replicar ni remurmurar con palabras ni otros desiguales movimientos El superior hace las veces de Dios y quien obedece a los prelados Obedece al mismo Señor que está en ellos Y los gobierna y los ilustra en que lo mandan a los súbditos Para el bien de sus almas y salud Y el desprecio que se hace del prelado pasa a Dios Que por ellos y en ellos está ordenándole y mandándole su voluntad Haz entender que el mismo Señor les mueve su lengua O que es lengua del mismo Dios omnipotente Hija mía, trabaja por ser obediente para que cantes victorias Y no temas en obedecer porque ese es el camino seguro Lo es tanto que los hierros de los obedientes no los pone Dios en memoria para el día de la cuenta Antes borra los demás pecados por sólo el sacrificio de la obediencia Y mi Hijo Santísimo ofreció al Eterno Padre su preciosísima pasión y muerte Y que por esa virtud fuesen mejorados en el perdón y en la gracia Y en el acierto y perfección de todo lo que obrasen por obedecer Y ahora muchas veces representa al Padre para aplacarle con los hombres Que murió por ellos obedeciendo hasta la cruz Y por esto se aplaca el mismo Señor Y por lo que se agradó de la obediencia de Abraham y su hijo Isaac Se dio por obligado no sólo para que no muriese el hijo Que tan obediente se mostraba más Para que fuese padre en el unigénito humanado Y señalado entre los demás para cabeza y fundamento de tantas bendiciones El voto de la pobreza un generoso ahorro y desembarazo De la pesada carga de las cosas temporales Es un desahogo del espíritu Alivio de la humana flaqueza Y libertad de la nobleza del corazón Capaz de bienes eternos y espirituales Es una satisfacción y hartura en que sosiega el apetito sediento De tesoros terrenos y un dominio oposición Y uso nobilísimo de todas las riquezas Todo esto hija mía y otros mayores bienes Contiene la pobreza voluntaria Y todo lo ignoran porque de todo carecen los hijos del siglo Amadores de las riquezas y enemigos de la rica y santa pobreza No advierten, aunque la padecen y sufren Cuán pesada es la gravedad de las riquezas Que los abruma hasta el suelo Y aún hasta las entrañas de la tierra A buscar el oro y la plata con cuidados, desvelos, trabajos y sudores No de hombres de razón Sino de brutos y racionales Que ignoran lo que hacen y lo que padecen Y si antes de adquirir las riquezas son tan pesadas ¿Cuánto lo serán después de conseguidas? Díganlo, ¿cuántos con esta carga han caído hasta los infiernos? Díganlo, los desmedidos afanes en conservarlas Y mucho más las intolerables leyes Que han introducido en el mundo las riquezas y los ricos que las poseen Si todo esto ahoga el espíritu y oprime tiránicamente su flaqueza Y envilece la nobilísima capacidad que tiene el alma de bienes eternos Y del mismo Dios Cierto es que la pobreza voluntaria Restituye a la criatura a su generosa condición y alivia Debilísima servidumbre Y la pone en la libertad ingenua en que fue criada para señora De todas las cosas Nunca es más señora que cuando la desprecia Y entonces tiene la mayor posesión y el uso más excelente de las riquezas Cuando las distribuye o las deja de voluntad Y sacia el apetito Cuando tiene gusto de no detenerlas De no tenerlas, perdón Y sobre todo dejando desocupado el corazón Le tiene capaz de que deposite Dios en él Los tesoros de su divinidad Para los cuales le crió con capacidad casi infinita Hija mía Yo deseo que tú estudies mucho esta filosofía y ciencia divina Que tan olvidada tiene el mundo Y no solo el mundo Pero muchas almas religiosas Que le prometieron a Dios Cuya indignación es grande Por esta culpa Y de contado reciben un pesado castigo En que no advierten los transgresores de este voto Pues con haber desterrado la pobreza voluntaria Han alejado de sí el Espíritu de Cristo mi Hijo Santísimo Y el que venimos a enseñar a los hombres en desnudez y pobreza Y aunque ahora no lo sienten Porque disimula el justo juez Y ellos gozan de la abundancia que desean Pero en la cuenta que les aguarda Se hallarán confusos y desimaginados del rigor que no pesaban Ponderaban ni pensaban en la divina justicia Los bienes temporales Los creó el Altísimo Para que sirviesen a los hombres Solo de sustentar la vida Y conseguido este fin Cesa la causa de la necesidad Y siendo esta limitada Y que en breve se acaba Y con poco se satisface Y restando el alma que es eterna No es razón que el cuidado de ella sea temporal Como de paso Y el deseo y afán de adquirir las riquezas Venga a ser perpetuo y eterno en los hombres Suma perversidad es haber trocado los fines y los medios En cosa tan distante y tan importante Que le dé el hombre ignorante A su breve y mal segura vida Del cuerpo todo el tiempo Todo el cuidado Todo el trabajo de sus fuerzas Y desvelo de su entendimiento Y a la pobre alma en muchos años de vida No quiere darle más de una hora Y aquella muchas veces La última y la peor de la vida Aprovechate pues hija mía carísima De la verdadera luz y desengaño Que de tan peligroso error Te ha dado el Altísimo Renuncia a toda afición Y amor a cosa alguna terrena Y aunque sea con pretexto y color De que tienes necesidad Y que tu convento es pobre No sea solícita desordenadamente En procurar las cosas necesarias Para el sustento de la vida Y cuando pusieres el cuidado moderado Que debes Sea de manera que ni te obturbes Cuando te falte lo que deseas Ni lo desees con afición Aunque te parezca Es para servicio de Dios Pues tanto menos le amas Cuanto con él quieres amar otras cosas Lo mucho que debes renunciarlo Por superfluo y no lo has menester Es delito tenerlo vanamente Lo poco también se debe estimar poco Porque será mayor error Embarazar el corazón con lo que nada vale Y estorba mucho Si todo lo que a tu juicio humano Pide tu necesidad Lo consigues No eres tu necesidad No eres de verdad pobre Porque la pobreza en rigor y propiedad Es tener menos De lo que es menester Y solo se llama rico Al que nada le falta Porque el tener más Antes de esa sosiega Y esa aflicción de espíritu Y de desearlo y guardarlo Sin usar de ello Viene a ser Una pobreza sin quietud Ni sosiego De ti quiero esta libertad de espíritu Que a cosa alguna te aficiones Sea grande o pequeña Superflua o necesaria Y lo que para la vida humana Hubieras menester Debes admitir Solo Aquello que es preciso Para no morir Ni quedar indecentemente Pero sea lo más pobre Y remendado para tu abrigo Y en la comida lo más grosero Sin antojo de gusto particular Sin pedir más De aquello en lo que tienes Mucha desazón Y menos gusto Para que antes te den Lo que no deseas Y te falte Lo que pide El apetito Y hagas en todo Lo más perfecto Óndale Que ya me pase padre Ya mejor aquí le paramos Tiempo Que se va adelantadito Pero que bueno Entonces vamos Dios mío Ven en mi auxilio Señor date prisa En socorrerme Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Aleluya Himno Cantarán Llorarán Razas y hombres Buscarán la esperanza En el dolor El secreto de vida Ya es ya presente Resucitó el Señor Dejarán de llorar Los que lloraban Brillará en su mirada La luz del sol Ya la causa del hombre Está ganada Resucitó el Señor Volverán entre cánticos Alegres Los que fueron llorando A su labor Traerán en sus brazos La cosecha Resucitó el Señor Cantarán a Dios Padre eternamente La alabanza De gracias Por su don En Jesús Ha brillado Su amor santo Resucitó el Señor Amén Antífona primera El Señor Será tu luz Perpetua Y tu Dios Será tu esplendor Aleluya Salmo 122 A ti levanto mis ojos A ti que habitas En el cielo Como están los ojos De los esclavos Fijos en las manos De su Señor Como están los ojos De la esclava Fijos en las manos De su Señora Así están nuestros ojos En el Señor Dios nuestro Esperando su misericordia Misericordia Señor Misericordia Que estamos saciados De desprecios Nuestra alma Está saciada Del sarcalmo De los satisfechos Del desprecio De los orgullosos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor El Señor Será tu luz Perpetua Y tu Dios Será tu esplendor Aleluya Antífona segunda La trampa se rompió Y hoy escapamos Aleluya Salmo 123 Si el Señor No hubiera estado De nuestra parte Que lo diga Israel Si el Señor No hubiera estado De nuestra parte Cuando nos asaltaban Los hombres Nos habrían tragado Vivos Tanto ardía Su ira Contra nosotros Nos habrían Arrollado las aguas Llegándonos El torrente Hasta el cuello Nos habrían llegado Hasta el cuello Las aguas Espumante Bendito el Señor Que no nos entregó Como presa A sus dientes Hemos salvado La vida Como un pájaro De la trampa del cazador Y la trampa Se rompió Y escapamos Nuestro auxilio Es el nombre Del Señor Que hizo el cielo Y la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el Príncipe Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén La trampa Se rompió Y escapamos Aleluya Antífona tercera Cuando yo sea elevado Sobre la tierra Atraeré a todos Hacia mí Aleluya Cántico de Efesios Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido En la persona de Cristo Con toda clase de bienes Espirituales Y celestiales Él nos eligió En la persona de Cristo Antes de crear el mundo Para que fuésemos Consagrados E irreprochables Ante Él Por el amor Él nos ha destinado En la persona de Cristo Por por iniciativa suya A ser sus hijos Para que la gloria De su gracia Que tan generosamente Nos ha concedido En su querido Hijo Redunde en alabanza suya Por este Hijo Por su sangre Hemos recibido La redención El perdón De los pecados El tesoro De su gracia Sabiduría Y prudencia Ha sido un derroche Para con nosotros Dándonos a conocer El misterio De su voluntad Este es el plan Que había proyectado Realizar por Cristo Cuando llegase El momento culminante Hacer que todas las cosas Tuviesen a Cristo Por cabeza Las del cielo Y las de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cuando yo sea elevado Sobre la tierra Traeré a todos Hacia mí Aleluya Madre Jazz Lectura breve Hebreos capítulo 8 Tenemos un sumo sacerdote Que está sentado A la diestra Del trono De la majestad En los cielos Él es ministro Del santuario Y de la verdadera Tienda de reunión Que fue fabricada Por el Señor Y no por hombre alguno Todos sumos sacerdotes Instituido Para ofrecer Oblaciones Y sacrificios Respondemos Los discípulos Se llenaron de alegría Aleluya Aleluya Los discípulos Se llenaron De alegría Aleluya Aleluya Al ver al Señor Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Los discípulos Se llenaron de alegría Aleluya Aleluya Cántico evangélico Esta es la obra de Dios Que creáis plenamente En aquel que Él ha enviado Aleluya Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón De arriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia Israel Su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Esta es la obra de Dios Que creáis plenamente En aquel que él ha enviado Aleluya Presentemos nuestras súplicas A nuestro Padre Dios Con humildad Amor Y confianza Diciendo Renueva Y da vida A todas las cosas Señor Renueva y da vida A todas las cosas Señor Cristo salvador del mundo Rey de la nueva creación Haz que ya desde ahora Con el Espíritu Vivamos en tu reino Donde estás sentado A la derecha del Padre Renueva y da vida A todas las cosas Señor Señor tú que vives En tu iglesia Hasta el fin de los tiempos Condúcela por el Espíritu Santo Al conocimiento De toda verdad Renueva y da vida A todas las cosas Señor Que los enfermos Los moribundos Y todos los que sufren Encuentren luz En tu victoria Y que tu gloriosa resurrección Los consuele Y los conforte Renueva y da vida A todas las cosas Señor Al terminar este día Te ofrecemos nuestro homenaje O Cristo Luz sin perecedera Y te pedimos Que con la gloria De tu resurrección Ilumines a nuestros hermanos difuntos Renueva y da vida A todas las cosas Señor Y así vamos a incluir Las intenciones De Carmen Carrión También Mónica Paricio Tenemos por acá Las intenciones De Marta Gómez Carmen Carrión Nuevamente Lupita CL Mónica Paricio Tenemos Las intenciones De Rosy Yam Rubén Navarrete Y a Cruz También Mónica Nuevamente Chuya Tafoya Por todas las intenciones También vamos a ver Marina Barranco Y a Celina Barro Partis Rentas Tenemos también Las intenciones Y necesidades De por acá Rosy Campa Tenemos Las intenciones Y necesidades De aquí De Mónica Nuevamente María Matos Tenemos Flexi Nam Juan Almanza Santoyo Tenemos también Por acá Leonor María Majaña Leonor Nuevamente Rosy Campa Leonor Por todas las intenciones Por acá Tenemos Por Whatsapp Todas las intenciones Y necesidades De Catalina Costa Sonia Jiménez Sacramento Adela Sánchez Por todas las intenciones Y necesidades También vamos a incluir Por acá Las intenciones Y necesidades De por acá Denme un segundo Que está un poco lento Tenemos por acá Las intenciones Y necesidades Que nada más nos dicen Hola buenas tardes Tenemos Las intenciones De Martín y Violeta Tenemos por acá Que también nos ponen Hola buenas tardes Tenemos por acá Las intenciones Y necesidades De Madre Tere Que pide por el eterno Descanso de José Guadalupe Reyes También tenemos Las intenciones Y necesidades De cada uno De nuestros hermanos Que nos siguen A través de los diferentes Medios De comunicación Y son todas Las que tenemos Hasta el momento Renueva y da vida Todas las cosas Señor Y concluimos Diciendo con todo Nuestro corazón Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros Deudores No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Papá Dios Que muestras La luz De tu verdad A los que Andan extraviados Para que puedan Volver al camino Recto Concede a todos Los cristianos Que se aparten De todo lo que Es indigno De ese nombre De ese nombre Que llevan Y que Cumplan lo que Ese nombre Significa Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Conteo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Y ahora ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Y a su pueblo Victoria Que la bendición Sea con vosotros Que la bendición Que la bendición Sea con vosotros Que la bendición Que la bendición Sea con vosotros Que la bendición Que la bendición Sea con vosotros Que la bendición Que la bendición Porque Dios es amor y te ama Disfruta al máximo este día Y recuerda de corazón a corazón Del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama Buen día De Navidad